¿Qué les puedo yo decir de la obra Feralis? Bueno, Feralis es la obra que me tiene aquí, probablemente sin ella no me conocerían, ya conozco yo a varias de las personas que están aquí presentes, he venido en múltiples ocasiones aquí a esta bella ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico, y había venido ya por parte también del Instituto Estatal de la Cultura por esta obra Feralis, aunque pues como verán es bastante excedente a mi obra, ¿por qué Feralis? Porque fue la obra que ganó el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargón Goytia en el año 2012, esta obra pues obviamente fue la plataforma para darme a conocer, ya tenía yo algunos dos libros anteriores, posteriormente ya escribí algunos otros libros, y bueno de Feralis hoy ahorita papá, no podría decir primerizo, pero papá reciente, un mes apenas, y bueno yo creo que los hijos son como los libros, como las obras, como los cuentos, así como nadie tiene hijos tontos, pues nadie escribe mal, ¿no? nadie escribe una obra fea, un cuento malo, ¿quién puede tener el lector como referente para saber qué obra adquirir, qué obra comprar, qué obra descargar, o por ejemplo llegan a una biblioteca, no saben qué leer, ¿no? muchos libros, bueno creo yo, y sin demora en preguntarme, que un Premio Nacional de Novela ha pasado ya por cierto filtro, por cierto filtro, que le da un norte al lector que puede leer, ¿sí? en mi caso, mis jurados fueron Gennéi Beltrán, quien ha también estado aquí en alguna ocasión, aquí yo lo conocía, antes de este premio yo no lo conocía, Mónica Alavín y Ana Clavel, todos son escritores de talla internacional, muy reconocidos, y ellos decidieron que entre 82 obras, pues la novela Feralis era la de ese premio, hace dos años, 2012, 2013, 2014, sí hace dos años, hace un año, pues se salió apenas la publicación, porque se está muy poco, una cosa bien chusta, ¿no? a mí me invitaron a presentar el libro, José Elena se ha de explorar, en el Palacio de Ingeniería, pero ya cuando iba a ir para allá me dijeron, pues vente, pero ¿qué crees que todavía no es este libro? no hace el libro, porque ¿cómo me voy a ir yo a presentar una nota sin libro, no? bueno, pues eso pasa muy frecuentemente en el Instituto Estatal de la Cultura, ya posteriormente ya fue la presentación en Guanajuato, y ya luego se nos invitó a la Fuella Internacional del Lido, de Guadalajara, y a la FENAL, y bueno, para no dejarlos así con la inquietud de qué trata Feralis, pues más adelante yo les voy a leer una pequeña reseña, pero quiero yo decirles que al parecer en toda la biblioteca ya se repartió, ¿verdad? si no me equivoco, la novela, sí, por lo menos un ejemplar, porque fui a San Felipe la semana pasada y a Dolores Hidalgo, y me dio gusto saber que sí tenían la novela, y yo creo que aquí sí, si no, pues me dicen y con gusto puedo sequiar una. Hay otro libro, hay otro libro muy reciente, el más nuevo que acabo de compilar, no lo escribí yo en totalidad porque es una antología de 21 escritores guanagotenses, incluso aquí también se les hizo llegar la invitación, que es este, este es el más nuevo, Tintas de Lerme, este sí, no creo que todavía lo tengan en la biblioteca, pero me gustaría también dejarlo para que, y quien guste comprarlo, yo creo que en un máster que le dejamos, sí tengo otro, quien guste también adquirirlo, pero yo sé que a veces la economía no está muy bien, y si para el escritor no está muy bien, luego para el escritor está tantito peor. Entonces, el homenaje que se le puede hacer a un escritor, pues es leerlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el homenaje que le podemos hacer a Efraín Huerta? ¿Ese gran poeta por leerlo o no? Comenzar a leerlo. Y bueno, hablando de leer, les voy a leer porque a pesar de haber escrito yo la novela Ferales, pues siempre tiene uno que tener algún norte, algún paradigma para empezarles a decir de qué se trató esta novela, y también invitarlos a quien quiera también adquirir una, la puedan adquirir. Con sus efectos sobre el aprendizaje, los apegos y las pasiones. A través del infortunio de Francisco Teneflor, quien un día comienza a escuchar la voz de los electrones vagabundos, luego de una gran pérdida, y se echa a andar el mundo para buscar el origen de aquellas alucinaciones auditivas. Así es como conoce al farmacéutico, la voz narradora, y con quien entabla una relación que se torna tormentosa, pues divaga entre la amistad, la rivalidad por una mujer y el abuso de confianza que comete Teneflor, movido por una gran necesidad, pero sin maliciarlo, convirtiendo en fugitivos al farmacéutico y a Sheila. Esta condición los envuelve en una confabulación donde vuelve a decir no hay buenos ni malos, únicamente pasiones arcanas, las cuales tienen resultados desastrosos en casi todos los indicados. La obra se llama Feralis porque los personajes tienen cierto grado de abandono social o feralismo, y en cuya trama se desenvuelve, de manera perversamente torpe, Gaspar, niño rescatado de entre los coyotes, quien jamás logró reinsertarse en la vida comunitaria del ser humano. Como tampoco lo hizo Edith Prosopus, uno de los personajes más entrañables por los lectores, debido quizás a su condición de monstruo, protagonista, que hasta el momento mismo de su muerte creyó ser un jaguar. Encontraré al lector también otros individuos insertados en el vértigo de la historia que no escapan a su condición de abandonados sociales. Tal es el caso de Mered, quien nació y creció en una granja de rehabilitación. Sheila, que pasó en compañía de su padre, un marinero castigado, media vida en la soledad oceánica de la isla Revillagigedo, aprendiendo en un televisor lo poco que sabía de la sociedad que existía más allá de las playas de su querida isla, a la cual siempre anheló volver. Y Angélica, niña ciega y insufriblemente bella, criada por su abuelo en una aldea subterránea, donde el farmacéutico, buscando dinero, encuentra las talegas de la felicidad. Todas estas historias y personajes se entrelazan en una trama que, a decir de la crítica, no suelta jamás al lector ni lo hace perder el ritmo. Bueno, esta es una breve reseña. Pensaban que los que se quedaban locos era porque les pegaba el viento de la tramontana y se les iban las ideas. Entonces estuve yo, más o menos, investigando la vida, las costumbres de este tipo de personas. Y entre este tipo de personas me encontré con alguien muy cercano a mi acampar, que era aquí en Salvatierra, una vez que estábamos cenando aquí en los portales. Vi a este muchacho, vi más o menos lo que hacía, Quique se llama, y creo que tiene otros hermanos, porque he visto también luego que en una procesión que eran dos o tres, se parecían mucho. Entonces lo estuve analizando, lo estuve investigando. Me basé mucho en él, para ser este personaje. Me basé mucho en otro, también en otro, en otro personaje muy similar, en otro orate, válgame la palabra, aunque ya es una palabra que ahorita es incluso políticamente incorrecta, porque yo les advertí que el escritor no debe ser políticamente correcto, que también vive, o vivía, porque ya hace mucho que no voy a la Ciudad de México, en la parte aledaña, al Templo Mayor. Entonces fue otra de las inspiraciones, yo creo que entre Quique y este otro señor que también conocí ahí, fue que me empecé a dar una idea de cómo... Anteriormente yo también ya había hecho una rotación en un hospital psiquiátrico, cuando estaba yo haciendo el internado en el hospital psiquiátrico de Morelia, entonces ya tenía más o menos un antecedente, mucho leyendo de los libros. Regularmente el que escribe, pues antes de hacer la psicología de algún personaje, un personaje tiene que investigarlo en los libros e investigarlo también en las personalidades. ¿Cómo se le puede hacer para...? Yo pienso que hay dos caminos ahí, sí hay dos caminos para ser escritor. En mi caso yo digo que no soy escritor, que soy narrador. ¿Por qué? Porque yo me enseñé a escribir leyendo, leyendo mucho, leyendo sobre todo a los clásicos, leyendo todos los clásicos, literatura latinoamericana, a Hemingway, entonces desde lo que se consideró la primera novela como el de Camerón, desde ahí. Entonces más o menos todo lo que he podido leer y bueno, aquí no hay que saltar muchas partes, pero lo más que he podido lo he leído y lo que me detonó escribir, yo creo que viene desde la niñez, porque yo desde la niñez, desde que tengo uso de razón empecé yo a escribir. Mi papá tenía una política en un periódico de Veracruz, que también vivíamos en Veracruz, entonces él escribía en esa política y yo veía y me gustaba lo que él escribía y yo trataba de copiarlo, sí. Yo tuve esa ventaja, en la casa tuve la ventaja de que tanto mi papá como mi mamá, los dos son ávidos lectores, ¿no? Y siempre en la casa hubo libros y cuando, por ejemplo, estábamos nosotros de vacaciones, mi papá nos descomponía la televisión porque decía que acontecían, y nos dejaba todos los libros, entonces no teníamos más que leer o aburrirnos y leíamos, leíamos. Y no tengo yo así muy cierto en qué momento yo empecé a escribir. Yo recuerdo las semanas culturales, yo presentaba obras de teatro que escribían y luego me encontraba dos o tres que me escribían y ya les ponía sus personajes y entonces las presentamos en las semanas culturales. Y hay un escritor, como pienso que fui yo, que es un nato, un narrador nato, un contador de historias nato, incluso a veces somos hasta medio mentirosos los que escribimos, ¿no? Porque no podemos escribir todo así tal como pasó, porque a nadie le va a interesar, entonces le tenemos que poner mucho de nuestro acervo, mucho de nuestra cosecha. Y existe también el escritor de escuela, ¿no? Que probablemente no escribe desde niño, pero empieza a estudiar, empieza a ver las técnicas, yo las descubrí, las técnicas las sé, pero porque las descubrí, ¿no? Yo, por ejemplo, el día a Julio Cortázar, que al principio no le entendía y luego lo volví a leer, y ya empezaba a entender y luego trataba de copiar lo que él escribía, porque él, por ejemplo, él hace mucho, juega mucho con los tiempos, con los tiempos y con los nuevos narrativos, entonces yo trataba de hacer lo mismo y de angularlo, lo mismo, por ejemplo, con García Márquez, ¿no? Decía que eso que él lo dijo es algo tan cotidiano, pero la manera como él lo dijo no es cotidiana, ¿no? Entonces trataba yo más o menos de, con otras palabras, pero hacerle, y así fue como más o menos ya fui adquiriendo una cierta técnica, un cierto estilo, un cierto estilo porque es cierto eso, cada narrador tiene su estilo. Yo pienso que ya más o menos que han leído dos, tres, tres obras mías, vuelven a leer y dicen, es anterior perenieto, ¿no? Porque es como una huella indeleble a los muchachos que quieran dedicarse a este mundo, pues, de las letras, en primer lugar, no es tan fácil, es ciertamente un mundo difícil, les podrá dar para comer, pero no los va a hacer ricos, entonces no se iba a comer y no iba a hacer ricos si lo distribuían, ni me iba a quedar pobre si no lo distribuían, si lo querían, así como estaba. Les dijeron que lo iban a someter nuevamente a, a, ahí a, ¿cómo se llama? A consideración y todo, ya nunca se volvieron a, a, creo que su silencio fue muy, muy elocuente, pues el mío también fue muy elocuente, y bueno, pero eso, eso me lo ha dado a mí el hecho de que yo tenga una, una carrera alimenticia, y bueno, si el, la escritura a veces, a veces me da, por ejemplo, si me gana un premio, pues sí, no, no es nada despreciable porque le lleve uno con el premio, o si vende uno libros, pues tampoco no es despreciable, pero pues a veces también uno lo hace por, no tanto por vender, sino por, por ser escuchado, ¿no? por ser, por estar en contacto con los lectores, entonces, este, en este caso, a los, a los maestros, yo les recomiendo que no vayan a dejar también su, su profesión, porque es una profesión muy bonita, también.